Muy pero que muy buenas Banda Hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal Bandita de mi Vida y en el día de hoy gente tenemos serie nueva de Anime Vanguards y vamos a empezar, ya mismo le cuento de que va a ir la serie, básicamente me voy a ir a la tienda, voy a hacer una tirada, voy a hacer una tirada en esta tienda y los 10 personajes random que me salgan son los que voy a tener que utilizar en Paragon, a ver hasta que escena de Paragon llego y también lo voy a utilizar en Infinito, a ver hasta que wave de Infinito llego con las tropas random que me salgan así que lo primero que voy a hacer es poner Unikip All, voy a quitar todo mi team, que tristeza, adiós mi team y me voy a ir a la tienda gente a probar suerte, a ver que nos sale, obviamente voy a hacer dos configuraciones antes para meterle un poquito de suspenso vamos a quitarle el skip y lo otro que voy a utilizar es obviamente el quitar el vender porque los legendarios que me lleguen a salir en esta tirada de 10 me pueden servir y mucho, voy a depender un montón de esta tirada, está Sasuke, está la Chaín, está el Usui tengo muchas ganas de que me toque el Usui pero no creo, no creo que eso ocurra, el Pity mítico lo tengo muy lejos el Pity legendario también pero bueno vamos a ver que sale, aunque sea un Speedwagon, algo que nos pueda ayudar porque va a ser muy difícil este reto gente, vamos con la primer tirada y arrancamos mal, arrancamos muy mal, seguimos peor gente en este momento ya tengo mucho miedo, me quedan 7 todavía por ver todavía ni un solo épico, todavía ni un solo épico, primero 5 y ya tenemos un repetido y ningún épico ni siquiera legendario, obviamente mucho menos legendario, no gente esto pinta para muy mal esto pinta para muy mal, quedan 4 más, se repite otro más, otro más que se repite no, la F esta es la más grande de la historia gente, es la F más grande de la historia, me queda uno más que me puede salvar no te puedo creer, no te puedo creer, cómo voy a jugar con esto amigos primero que nada tengo 1, 2, 3, 4, 5, bueno 6 tengo por lo menos, 6 personajes tengo para utilizar eso por un lado está bastante bien, me los voy a equipar bueno banda voy a analizar primero las calidades de lo que me tocó, yo creo que este va sí o sí este va a ir sí o sí a mi equipo Goku creo que también tiene que entrar sí o sí, el tema es que este Goku no sé si es mejor a ver, 27, 5.9, 5.7, 14.3, 14.7 me parece que es un poquito mejor este, aunque tiene menos damaje pero bueno voy a ir, voy a ir con el que más damaje tiene por las dudas vamos a equipar a este Goku después de estos dos, sin duda este es el mejor, este es el mejor, lo vamos a equipar ya mismo Naruto está bastante bien, así que también va a entrar en el team Naruto la verdad, de hecho es uno de los mejorcitos y después tenemos este o ah no, tengo los dos espacios, así que los vamos a llevar, vamos a ver este o este, no, vamos a llevar a este equip y bueno y nos salió este que está bastante bien, por lo menos tienen B eso me da un poquito de esperanza amigos, eso me da un poquito de esperanza miren que ver, no, 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 no puedo creer el team que me tocó, es una reverenda verga pero bueno gente, no pasa nada, vamos a jugar Paragón, vamos a jugar Paragón y vamos a jugar también Infinito, o sea va a estar complicado, pero bueno, algo vamos a hacer arrancamos con el Paragón, obviamente lo voy a jugar normal porque la estrategia va a ser realmente complicada ahora va a ser complicada ahora y voy a arrancar del Paragón 1 no pienso arrancar de un Paragón más alto vamos a arrancar del Paragón 1 a ver qué pasa ay gente, deséenme suerte porque la verdad esto va a estar muy, muy, muy complicado lo único que espero es poder spamear tropas el tema es que recuerden que tampoco tenemos dinero para utilizar bueno, vamos a votar bien primero hay que votar siempre Regeneración siempre Regeneración que es lo que nos va a permitir jugar, a ver, el que más pega es Naruto, si no me equivoco sí, es el que más pega así que vamos a utilizar a Naruto vamos a poner todos los Naruto que me deje rápidamente son 4 los que me deja o 5, a ver me dejó 5, a ver si me dejo uno más no, 5 Naruto son los que se pueden utilizar vamos a poner rápidamente también a este vamos a poner a este acá vamos a poner también a este acá que ayude ahí y vamos a ponerlo que ayude acá también total no tenemos nada que bufee nada que nos que nos ayude más que esto así que vamos que vamos gente a tenernos fe a tenernos confianza yo creo que no me paso ni un solo paragón yo creo que no me paso ni un solo paragón banda pero bueno, vamos a intentarlo ¿qué va a hacer? vamos a poner todas las tropas que más podamos primero vamos a hacer spam de tropas uy, este pude poner un poquito más o son todos 5 no, son todos 5 5 de 5, 5 de 5 6 de 6 y vamos con Goku ahora que Goku tendría que ayudar acá Goku tendría que ayudar en estos sectores Goku son 5 también así que lo vamos a hacer ayudar acá acá lo vamos a hacer ayudar también acá y el último creo que me queda acá sí, perfecto ya están todos los Goku sí y me quedan estos 6 que los voy a poner para los que se me pasen a estos 6 los voy a poner para los que se me pasen que me parece que se me van a empezar a pasar en cualquier momento gente de hecho ya se me pasó uno de hecho ya se me pasó uno y creo que ya perdí creo que acabo de perder gente pasa que este elite está picadísimo bro este elite está pero recontra picadísimo no, no hay chance no te puedo creer mira la que me hizo me hizo la 1, 2, 3, 4 pero bueno no pasa nada porque lo que vamos a hacer es maxear a ese que no se pasen más vamos a vender 3 y vamos a poner acá acá y que lo ataquen rápido maxeados por favor matenlo por favor matenlo por favor matenlo por favor matenlo necesito maxear lo más que pueda ya no, no te puedo creer bro no te puedo creer gente esto es imposible prácticamente esto es imposible prácticamente tengo que maxear lo más que pueda debería maxear de la F el tema es que ganamos o no si lo mataron lo mataron eh lo mataron vamos a maxear todo desde acá por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor por favor todos maxeados seguimos maxeados hasta donde se pueda maxeados también maxeados, maxeados el épico debería maxear, ¿no? deberíamos maxear el épico en cualquier momento pasa que el épico me lo quiero guardar por las dudas no me das que me paso el primer paragón, gente sería épico pasarme el primer paragón, eh che, por las dudas voy a revisar de que no no, no se me fue nadie bien, estamos bien estamos bien y lo que voy a hacer ahora es a este ver cómo es su SPA a ver bien, bien y este pega, eh o sea, pega 215 lo cual me tranquiliza bastante y puedo poner cuántos 4 me deja poner espectacular espectacular bueno, gente estamos bien, eh estamos bien, gente el primer paragón me parece que lo paso cualquier cosa que ocurra yo vuelvo a activar pero me parece que este paragón se pasa de alguna manera, eh como sea se pasa bueno, voy a seguir maxiando de acá a ver, tengo todos maxiados max, 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 max todos los raros max falta este ahí está faltan estos son muchos igual, eh son muchas tropas nada, Infinity va a ser imposible gente, desde ya les digo que el infinito no me paso ni 3 waves voy a tener que poner más atrás las tropas quizás quizás tenga que poner las tropas un poquito más atrás para intentar maxiar y bueno, ya van a tener por lo menos un poquito de nivel van a tener el nivel que farmé en este paragón el siguiente paragón ya creo que no lo paso, eh lo que sí te hace transpirar me hace tryhardear bastante, eh me hace transpirar como loco bueno, gente vamos a ver hasta dónde llego no, salió Freezer, amigo mira la vida que tiene Freezer me quiero morir, eh me quiero morir mira la vida que tiene Freezer y el que más pega, amigo creo que pega 109 a ver cuántos pegan estos? no, 163 Naruto no, encima es Tunea encima es Tunea estamos no, estamos out acá sí que estamos out gente, creo que no lo matan, eh creo que no lo matan ni de cerca encima te duerme el Ratatouille encima este Ratatouille te duerme a ver 414 no, este pega algo no, pero mira la vida que tiene y encima se le regenera no, no hay chance, amigos ningún tipo de chance no, no hay ningún tipo de chance ningún tipo de chance o sea, solo le bajaron 4k a todas estas tropas amigos Paragon 1 salió muy, muy mal vamos a ver si puedo pasar el infinito con estas tropas yo creo que no llego ni a la Wave 20 no creo que no quiero llegar a la Wave 20 pero bueno lo vamos a intentar y vamos a ver si perdiendo suben algo de nivel las tropas y con ese nivel que consigamos vamos a ver si mejoramos bueno bandita no me dio absolutamente nada de nivel nada de nivel porque no gané así que hay que spamear rápido tropas hay que arrancar con este y con Naruto si o si tenemos que arrancar con este y con Naruto urgente porque si no se nos va a complicar acá fíjense que ya salen con mucha vida salen con realmente mucha vida incluso yo creo que perdimos nada salen pero con demasiada vida amigos salen con demasiada vida hay que ver si logro maxear alguno che puedo poner uno más o un Naruto más acá a ver si logro maxear uno y que lo mate Goku será alguno que pegue mucho a ver vamos a ver si Goku pega mucho Goku maxeado no no pega nada realmente no pega nada realmente no pega nada gente upgrade no estamos out estamos realmente out que difícil amigos no la tirada fue malísima gente la tirada fue malísima bueno dejen un buen like viejo esto fue un fracaso total amigos dejen un buen like para que siga esta serie de tiradita random hasta ver hasta que record llegamos hasta ahora el record está en no poder pasar el primer paragón y en quedarnos en wave vamos a ver hasta que wave en que wave perdemos pero yo supongo que vamos a perder ya mismo por más que acá le ponga lo que le ponga vamos a intentar poner todo lo más que pueda de tropas nada ya no tengo ni ya no tengo más espacio que a ver ahí está 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 a ver si lo podemos parar por lo menos acá mira 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 lo paro lo paro gente lo paro lo paro lo paro ojo ojo banda ojo que se si viejo si viejo sobrevivimos sobrevivimos bandita sobrevivimos se sobrevivió se sobrevivió no lo puedo creer que sobrevivimos bien ojo ojo que sobrevivimos tendría que vender todo lo que está adelante para intentar ver si podemos parar algo acá atrás a ver voy a tratar de vender todo lo que está acá vamos a vender todo con la X rápido perfecto este que golpee que haga lo que haga vamos vamos a intentar poner lo que falte acá vamos a seguir poniendo acá ya no tengo más unidades acá vamos con Goku vamos con este vamos con más Goku vamos con este este Goku hay que darle rango porque si no no va a pegar a este hay que darle rango porque si no no va a pegar a este hay que darle rango porque si no no va a pegar hay que empezar a darle rango a estos ojo wave 5 pensé que estábamos muertos banda pero no vamos a ver en cuál queda el récord de esta tirada y vamos después a seguir esta serie obviamente si ustedes le dejan un buen like si llega el vídeo a 100 likes voy a seguir esta serie hasta ver hasta qué récord podemos hacer con una tiradita y empezar a a jugar con la tiradita que toque no puedo modificar nada de la tirada salvo que en comentarios me dejen cosas que me parezcan divertidas de ir agregándole a la serie están abiertos los comentarios para que ustedes opinen lo que quieran digan lo que quieran y vamos intentándolo vamos intentando mejorar este desafío pero está bastante jodido está bastante difícil y no pensé que iba a poder sobrevivir hasta acá pero bueno va bastante bien ahí estamos chau creo ahora sí estamos chau gente ahora sí a este tipo no lo vamos a poder matar a este tipo no lo vamos a poder matar y hasta acá fue que llegamos hasta acá llegamos gente hasta acá llegamos bueno bastante bien bastante bien no sé en qué wave quede a ver wave si cierro esto me dice 17 habrán sido 15 waves no creo no bueno pero la repetición fíjense déjenmelo en los comentarios el récord está en la wave que llegamos en este y paragón 1 obviamente paragón no lo pudimos pasar todavía el 1 en el siguiente episodio de esta serie voy a tirar nuevamente en tienda y arrancaré con un team nuevo y vamos a depender siempre de la suerte banda así que espero para el siguiente tener más suerte y bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo viejo adiós